En medio de la situación de rebrote de COVID-19 en Nicaragua, la unidad médica reanudó su servicio gratuito de teleconsejerías para ayudar a la población a una atención oportuna de síntomas vinculados a la pandemia. Este sistema siempre ha sido un sistema de que grupos de médicos dan su tiempo de manera voluntaria para ayudar a la población a salir de dudas, sobre todo en este momento en el que ha habido un incremento de los casos. Entonces se han habilitado cuatro teléfonos con cuatro médicos diferentes para que cada día haya uno activo y se pueda entonces resolver el tema de la pandemia, sobre todo de las dudas de los pacientes, como te digo. Entonces se habilitaron cuatro líneas y además de eso, una línea de psicología que está agregada y la atención va a ser de lunes a domingo, es decir, todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Incluso, Marcos, no sé si ustedes lo han estado viviendo como periodistas, pero nosotros, yo ya tengo varias personas conocidas, tanto de mi trabajo como de mi familia, que han estado con síntomas de COVID e incluso gente que ha terminado con COVID moderado a severo. Pero quiero hacer la salvedad, quiero decirte que una de las ventajas que hemos visto en esta situación, en estas circunstancias de esta segunda ola, es el hecho de que hay más experiencia en el gremio médico. Insisten en las medidas de prevención en la sociedad para fortalecer el mecanismo de inmunización que se está realizando desde el MinSA. Las recomendaciones, Marcos, siguen siendo las mismas. Ahora tenemos mucha confianza en el sentido de que ya hay muchas personas vacunadas, esperemos. Bueno, aunque Nicaragua tiene un porcentaje todavía bastante bajo de índice de vacunación comparado con otros países de Latinoamérica, pero ya hay por lo menos cierto grado de tranquilidad con las personas mayores de que hayan tenido acceso a la vacuna y que ya estén vacunados con dos dosis. Pero esto puede dar la falsa sensación de que ya no hay riesgo y la realidad es que vamos a tener que seguirnos cuidando con mascarilla, con distanciamiento social, con lavado de las manos, con evitar aglomeraciones, sobre todo en este contexto que hay un incremento de casos, porque todavía hay un gran porcentaje de la población que no se ha vacunado. Es decir, hasta que no alcancemos el 70%, del 60 al 70% del total de la población vacunada, no se puede hablar todavía de inmunidad al rebaño. Y por lo tanto, se tienen que mantener todas las medidas, tanto en brote como cuando no hay quizás todavía un incremento de los casos. Pero en el caso de Nicaragua, que ahorita estamos en mero, por decirlo así, incremento de casos, lo ideal es que a pesar de estar vacunado, los pacientes mantengan las recomendaciones, distanciamiento social, mascarilla, manos limpias, evitar aglomeraciones. Marcos Medina, Noticias 12.